Nueva La Comer Álamos del Parque, donde crece la calidad en sus cortes de carne de calidad High Choice y Wayu Cross. Crece la variedad con su cava y sus etiquetas nacionales e internacionales, y con sus quesos de distintas partes del mundo. Nueva La Comer Álamos del Parque, donde la calidad, variedad y frescura crecen. Y tú, ¿vas al súper o a la comer?